La operadora también quiere cambiar a una broca tricónica. Esta broca es menos agresiva que una de PDC y perforará un poco más lento. La selección de la broca es muy importante para la perforación, así que vamos a ir a revisar eso ahora. Hay dos categorías básicas de brocas. Brocas de conos giratorios y brocas de cortadores fijos. Las brocas de conos giratorios tienen conos que ruedan al girar la broca y proyecciones en los conos que perforan, raspan y trituran la roca a medida que ruedan. La mayoría de las brocas de conos giratorios tienen tres conos y se denominan brocas tricónicas. Hay dos tipos básicos de brocas de conos giratorios. Brocas de dientes fresados y brocas con insertos de carburo de tungsteno. Las brocas de dientes fresados, también denominadas brocas de dientes de acero, utilizan dientes de acero para perforar a través de la roca. Estas brocas son mejores para las formaciones más blandas y generalmente menos costosas que otros tipos de brocas. Las brocas con insertos de carburo de tungsteno o TCI cuentan con insertos tratados de carburo de tungsteno que perforan, cortan y trituran la roca. El carburo de tungsteno es uno de los materiales más duros que se conocen y las brocas de TCI son capaces de perforar algunas de las formaciones más duras y más abrasivas. Los insertos de carburo de tungsteno vienen de una variedad de formas y debido a su apariencia, las brocas de TCI son a menudo llamadas brocas de botones. Las brocas de cortadores fijos no tienen partes móviles y funcionan principalmente por cizallamiento y raspado de la roca. Las brocas de cortadores fijos incluyen la broca de diamante policristalino compacto, las brocas de diamantes naturales y las brocas impregnadas. La broca de diamante policristalino compacto o brocas PDC tienen cortadores de carburo de tungsteno cubiertos con capas duras de material compuestos de diamante. Las cuchillas están inclinadas y dispuestas para cizallar canales en la roca. Las tapas de diamante se producen mediante el calentamiento y compresión de granos de diamantes artificiales con carburo de tungsteno y otros aglutinantes metálicos. Las brocas de PDC vienen con una amplia variedad de diseños que se pueden utilizar para una amplia gama de requisitos de perforación. Las brocas de PDC son mucho más caras que las brocas de cono giratorios, pero generalmente pueden penetrar con mayor rapidez y duran más que las de cono giratorio, brindando ahorros al costo de perforación. Las brocas de diamantes naturales tienen diamantes de grado industrial incrustados en la superficie para crear una cara de corte abrasivo. Se utilizan sobre todo en formaciones duras o muy abrasivas que podrían ser más perjudiciales para otro tipo de brocas. No son tan eficaces en formaciones más blandas debido a su perfil de superficie más suave. Las brocas impregnadas de diamantes tienen cortadores de PDC que sobresalen directamente hacia afuera del cuerpo de la broca, mientras que las normales tienen cortadores unidos al exterior formando un ángulo con la cara del corte. El diseño impregnado aumenta la estabilidad del cortador y el ángulo del corte lateral manteniendo afiladas a las cuchillas al éstas irse desgastando. Las brocas impregnadas de diamantes son buenas para las formaciones con capas intermitentes de roca blanda y dura. Hay muchos otros tipos de brocas de especialidad incluyendo brocas de corazonamiento, para desviar, para rimar y para otras aplicaciones.